La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, personas paellísticas. Aquí estamos una semana más en La Paella Rusa. En esta ocasión un poco en Petit Comité, porque solamente me acompaña Andrés Boispalop. Hola, Andrés. Hola, Lucía Márquez. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy expectant, porque sé que es un cap de semana importante para tú, porque teníme Eurovisión. Pero también ya veremos. Bueno, tengo un conflicto con eso moral importante. Ah, es deberes. Claro, entonces. Pero he sentido que están abucheando la representante de Israel. Eso espero que suceda. A ver, lo que espero es que no se califique y entonces no pueda competir y a ver si por lo menos por ahí. Sí, ya hubo un poco de drama porque uno de los cantantes, que creo que había sido uno que había ganado por Suecia o algo así, en una de las semifinales, uno que no competía, sino que hacía como solo exhibición, llevaba un pañuelo palestino atado a la muñeca, que se veía solo una franja y ya han montado un pollo desde la organización. Impresionante. El que pasa es que el festival, tú que sabes de estas cosas, es en directe. Sí. Si es en directe, se exposen a que si a algún no le importa. Es que a més, vull dir, tens molta a guanyar, porque si tú fas una reivindicación cada que se monte el follo y no guanyes el festival, bueno, d'alguna manera, el disc que fases a continuación se vendrá. Bueno, o no. Sí. Si te lo producen. Hosti, está tan bé controlat el món de la industria musical. Depende en qué país es que es el tema. Ya lo veremos después. Bueno, estamos en Petit Comité porque Guillermo López no nos acompaña. ¿Podemos decir que está haciendo Cosas nazis? Un poco. Sí. Está haciendo un poco Cosas nazis. Sí, sí. Ya, si quiere luego contarnos cuando venga en alguna otra semana qué Cosas nazis en concreto está haciendo, pero no está aquí. No se sabe en qué día grabé, pero vais a donar una pista a la audiencia. En un día molt apropiat per fer Cosas nazis. Efectivamente. De forma, puede ser paradoxal, pero apropiat. Bien. Sí que tenemos, pero en la distancia, no aquí con nosotros, a Marta Meneu. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Además, tú estás preelectoral en tu misterioso lugar catalán. Claro, claro. Estoy preelectoral, sí, sí. Además, he tenido el mismo dilema que tú con lo de Eurovisión, con otro acto que ha pasado esta semana, que ha sido lo de la Met Gala. Ah, claro. ¿Y en tu caso por qué? Porque yo me la disfruté un montón ahí, yo por la noche viéndome todos los vestidos, y luego empezaron a decir que, claro, que Israel había aprovechado, que estábamos todos ahí para atacar a Rafael, entonces ha sido como jodido. Claro, no, eso fue horrible, porque mi timeline en Twitter era un tuit de vestido, un tuit de niños palestinos muertos. Vestido, niños palestinos muertos. Fatal. Muy mal. O sea, es que Israel, de verdad, nos está jodiendo todas las cosas que nos gustan de la vida. Muy mal. Bueno, todas las cosas que nos agradan de la vida, tampoco. Yo sé que, por ejemplo, tenemos oyentes que veían que trobaban a faltar Marta Meneu, de manera que yo estoy muy contento, también, porque estoy aquí en persona. Bueno, pero a poco a poco la tenemos apropando, o sea, yo estoy también muy contento por eso, y los oyentes también, el club de fans de Marta Meneu. Claro. Y la otra cosa es que, dieu, les cosas que os agradan de la vida, yo os he de preguntar a les dos. Algunas cosas. Això de la Met Gala, que será, suposo, Gala de la Metadona, es una cosa que, dieu, que es una de las cosas que os agradan de la vida, pero eso existía de abans, no es una cosa... Sí, llevada desde el 48. Ah, sí, de veritat. Y, sinceramente, sí que es sincera, fa quants anys que tú has seguido a Isagala? Unos cuantos, no. Unos cuantos, que vol dir aquí, enguany. No, no, llevo varios. I enguany, ¿per qué ha eixit más? ¿Me dejas primero decir que está en control técnico Nancho Guerra? Sí. Intentamos salvarnos a nosotros mismos, antes de meternos en un tema. No, Nancho es el guapo, los guapos tienen masa privilegios. La manita, uno. Más a privilegios, no compra... Esto acabará, acabará usándose. Los guapos tienen masa privilegios, si un día nos obligan de donarle y les gracias, no pasa res, porque es guapo. O sea que... Pero no merece, de todas maneras, que se agotee su trabajo por muy guapo que sea. Que lo es. Yo te estoy bien, yo la única cosa que te di, es que en la vida, sin faça y so, respecto a una persona no guapa, es más greu, pero bueno, si alguna vez a faça una chica te agrada respecto de un guapo... Ya tienen más privilegios en la vida, ya tienen suficientemente, o sea, no pasa res. Bueno, pues nada, fastidiate. A tú y a Nancho Guerrero pueden cagarla de ganas. A mí no, conmigo no, conmigo no. Porque eres una vengativa sagitaria. Escorpio. Escorpio son los vengativos, no sé qué son los sagitarios, y yo no sé nada de los horóscopos. Solo sé que los escorpios son rencorosos, como yo. Es lo único que sé. Y respecto a la mergala, ¿sí de verdad quieres saberlo? Sí, tengo curiosidad. Bueno, Marta no lo sé, yo llevo varios años viéndolo, tampoco muchos años. Sé que lleva desde el 48, pues a lo mejor yo la he seguido cuatro años, una cosa así. Y tiene esta gracia de que cada año hay como un dress code, un tema, para inspirarte a la hora de vestirte. Tú puedes seguirlo o no seguirlo. Y es una gala benéfica que se organiza para recaudar fondos para el Instituto del Traje que hay dentro del MET. ¿Instituto del Traje? Sí. ¿Que es una cosa de Francis Montesinos? No, que recoge piezas históricas. En plan, hay trajes a lo mejor del siglo XVIII, el siglo XIX, de principios del XX, cosas así. Vaya, una cosa de pijos, pero a pijos, ¿no? Y que se reuniesen pijos pagando. Claro, claro, o sea, cuesta una pasta la entrada, la mesa. Pero además, primero te tienen que invitar, te tienen que invitar y ya se te invitan y dices que sí, pagas una pasta. Es un club tancá también. Claro, claro, te invita, la lista la hace la directora mítica de Vogue, Ana Guntur. Que ya no es directora de Vogue. Sí, sí, que sigue siendo directora de Vogue. Ah, continúa siendo. Ah, como en la película y se semblaba que la despachaban. No. No. Y, Marta Beneu, ¿tú también seguís la gala que está? ¿O te ha pasado como a mí, que no sabías ni que existía y de Soptengüay? Pero volvemos a que, Andrés, que tú no eres referencia para nada en el universo, para nada, para muy pocas cosas. Yo estoy convencido que la mayor parte de nuestra audiencia da que esta historia, o B no sabía que existía Soptengüay, 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 que no sé por qué, ahí sí, entonces, mi chance. Yo creo que espero una cosa de Modes, Yankees. Sí, es verdad que este año yo he notado que se ha hablado más. Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué ha sido? No lo sé. O sea, porque en Soptengüay cada vegada me es tonto. No lo sé, porque en Soptengüay cada vegada me es tonto. No lo sé, porque en Soptengüay cada vegada me es tonto. ¿Y en España tenemos alguna cosa equivalente a la Met Gala que está? No, que yo sé. Maestros de la costura. No, pero una gala de estas de... Lo digo porque me extraña que en la M-Ciutat no se copien y se organizen la segua, porque ellos tienen obsesión de para todas estas cosas hacerlas, ¿no? Voy a decir, la Fórmula 1 de Valencia se la volen quedar, el tenis de Barcelona se la volen quedar, la Copa de la América del Svai 6 se la volen quedar. Todo ha de ser ahí, 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 ya me espera pijos. O sea, que, no sé, me extraña que Biaz Ayuso no estiga en el tema. Ojalá. En el tema. Porque además parte de la Met Gala, no sé si Mara también coincidirá, es que por una parte ves vestidos muy chulos y decir, oh, mira, yo me pondría este y nada. Y por otra parte tiene esta cosa que también pasaba con la boda de Almeida de gente con muchísimo dinero, esto sí que muchísimo dinero, con estilistas y tal, que no son capaces de ir apañados siguiendo el tema bien, entender el tema, porque el tema eso cada año va cambiando. Claro, hubo un año que era iconografía católica, por ejemplo, y a partir de ahí se inspiraban en, claro, pero de ahí pues Rihanna iba del Papa. ¿Y en Guaña el tema era? Era basado en un cuento que se llama El jardín, ¿el jardín de invierno era, Marta? El jardín del tiempo. El jardín del tiempo o algo así, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes luego llevarlo, o sea, eso, adaptarlo como tú quieras o puedes ir con un vestido que te guste y hasta que no tenga nada que ver. Es más divertido si te sumas al juego, pero no siempre. Otra vez era sobre la moda en la tecnología y el futuro, entonces era como el rollo más trajes futuristas. Otro año, no sé, también cuando muere algún diseñador famoso, pues suelen dedicarle una gala a él y ya está. Pues ver disfraces, es como la cabalgata del Ninot. Pero ya digo, yo estoy entre que me fot que en Madrid no hagin fet una còpia cutre y chungada y eso, y que en el fons, d'alguna manera, estic alleugerit perquè no ho hagin fet, perquè quan ho facen, la turra que tindrem serà insoportable. Irán todos hechos un cuadro, seguro. Bueno, pero a eso a tu t'agrada llamarte también. Ya, pero no... Pero es que los de la Met Gala no van vestidos como en la boda de Almeida, los de la Met Gala van bien vestidos. Pero sosos, sosos, quitándonos cuanto que hay algunas que llevan unos vestidazos maravillosos, y luego el resto de la gente es como... ¿Y servís para hacer una mena de detector de imbécils? O sea, porque estas cosas yo creo que tienen normalmente esa utilidad, ¿no? Como a proxy, ¿no? Por ejemplo, españoles, ¿qué iban? Normalmente yo intuís que si algún español está ahí, comentabos, es que es térbol, chungo o probablemente directamente imbécil. Yo creo que no ha habido ninguno. No hay españoles directamente. Próximo creo que fue Shakira y va además también echar un cuadro. Sí, bueno, ha ido Rosalía, que es normal. Y ha ido también la Penélope Cruz. Pero Rosalía y Penélope Cruz tampoco iban muy con el tema. Iban con vestidos que podían haber llevado cualquier otra cosa. Entonces no le entran a jugar. Es que la gracia de eso es que entran a jugar. Rosalía está caer en picad, ¿eh? Con el ex. Que no, que no. O sea, ir a la Met Gala no es lo contrario de caer en picado en el mundo del mainstream. Espera vos al tres. Espera vos al tres. No. A pasar de Icona y Idol a cada vegada a hacer cosas que son más red flag, ¿no? No, a ver, ponerte un vestido que no va con el tema de la Met Gala no lo llamaría yo red flag. A nadie. Yo lo de la empresa inmobiliaria me cayó un poco. Claro, eso sí. Yo he hecho una succesión de elementos. O sea, eso sí, hacerse especuladora con la vivienda, sí. Ir a la Met Gala con un vestido que no nos encanta no es una red flag. A nadie, simplemente a nadie. Porque está relacionada con la especulación inmobiliaria, probablemente. Si no, no la convidarían. Bueno, se supone que hay que hacer una mezcla como de gente ya consolidada, estrellas emergentes, pero con lo que quieran a Wintour. Bueno. Bueno. En fin, puedes ver los vestidos y luego la semana que viene nos dices cuál era tu favorito. Ah, o sea, ahora soy yo el que ha de yuchar estilismes. Sí. Vale. Los miras y nos dices quiénes son tus fabs. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. O tus no fabs, los que más estallan horrorizado. Muy bien. ¿Tú tienes algún no fab, Marta? A mí el de Zendaya. Sí, es que qué maravilla, Jope. Sí, sí, mío también. Brutal. Recone que cuando yo Zendaya, no sé si estoy hablando de un estil en el vestir, de una diseñadora, de una persona... Es una actriz. Una actriz. Vale. Que iba muy bien. Un vestido muy... Podríamos haberlo dejado para el curso de... Ya, para chip-chop, es verdad. Pero no pasa nada. Bueno, da igual, no se acordará para la próxima vez. No. Zendaya, no. Ya un estilísimo chulísimo. Bueno, en Madrid no tienen Medgala, de momento, de momento, pero sí tienen un sándwich propio. Cosa que nos hace especial ilusión, a mí me hace especial ilusión, porque eso nos lleva a hablar de nuestro primer tema de hoy, que no era la Medgala, es porque Andrés de repente ha sentido una gran, gran, gran necesidad de saber de qué iba la Medgala. Y te lo hemos aclarado. Te lo hemos aclarado. Sí, sí. Evidentemente, evidentemente. Sino que va de que yo tengo una especial predilección en mi corazón, lugar especial para las empresas que nacieron en 1939, porque de todos los posibles años para emprender, decidieron emprender en el año de la victoria. Entonces eso ya te dice algo sobre esa empresa, cómo ha llegado al mundo. Y dentro de estas empresas que empezaron en 1939, hay una que siempre ocupó mi corazón y de la que ya se ha hablado previamente en la paella rusa. Todos saben que es la de la empresa favorita. Que es Sándwiches Rodilla. Porque me gusta mucho pensar qué persona tenía acceso a muchos alimentos, como para empezar una empresa de bocadillos, en 1939 en Madrid. Es Rodilla. Lo que pasa es que podríamos nosotros pensar que había sido una viuda de un maquis, que con unos trozos de pan que le iban dando unas vecinas, pues podía empezar a hacer unos bocadillos o algo así. Podríamos pensarlo. Pero parece que no. Parece que Rodilla no fue fundada por una viuda del maquis. No. No. Pero ¿te agrada tal la empresa no me espera eso? O porque tienes algún tipo de trauma personal asociada a la empresa que te agradaba molt? Anabas a mamis o a mamigues de jove y de sobte arriba un momento en que veus el cartell de desde 1939. No, no, no. Y dios... ¡Uuuh! Es porque cuando un... Es que no me deja... Esta persona no me deja hablar de ella en directo. Rubén y Elena, sabéis quién es. Cuando un amigo de Rubén y Elena, que vivía una temporada en Madrid, yo lo iba a visitarle mucho. Y cada vez que iba a visitarle íbamos a, ya por la broma, siempre en algún momento a comer a un Rodilla. Siempre. Ya por... Como ya una broma interna. Pero Isa es una cadena que te básicamente restaurantes o bueno, sanguicherías a Madrid esencialmente. O está estesa por la resta del territorio español. Esa es parte de la gracia que... Claro, yo lo conocía de Valencia. O sea, ¿Valencia existís también? Existió. Ah. Es que es una cosa muy rara. O sea, en Madrid triunfa muchísimo. Hay Rodillas por todas partes y por algún motivo que no acabo de entender, aquí han abierto a veces algunos locales, pero no ha llegado a cuajar. No se ha extendido. ¿Y no tens una explicación? Ahí se extraen el fenómeno. No, porque son los mismos sándwiches. Que no saben a nada. Están blanditos. Están muy blanditos. Es como comer un trozo de nube. Sí. Están blanditos. Llevan un relleno que está bueno, pero que tampoco sabían nada. Con una salsita que está buena. Estás como describiendo un grillo. Sí, un poco. Y no puede ser porque así tenemos alternativas autóctones, más genuines y que a la gente le agrada el mes. No, porque no tan blanditos, no tan nube. No tan nube. Entonces, yo ya lo conocí aquí. A mí me gustaba porque eso, pues, tienes que comer algo rápido y blandito y tienes un sándwich de rodilla que da igual que te pidas porque todos son el mismo sándwich. He de decir que si es blandito, está muy bien que el contraten a ellos para las residencias jerárquicas. Efectivamente. Porque es más sencillo de mellar. Hombre, claro. Minipunto, pero hay uso ahí. Te faltan muy pocos dientes para ello, efectivamente. Marta, ¿en Cataluña hay rodillas? Pues yo te diría que no, pero lo voy a comprobar. Pero de todas formas, yo tal como lo estabas, o sea, yo es que no lo he probado nunca, entonces me he hecho un poco la idea a partir de lo que has descrito tú. Pero sí que es verdad que yo en Valencia sí que recuerdo haberlos visto. Claro, es que yo creo que hubo hace algunos años, había uno por Nuevo Centro, luego hubo otro, creo que en la calle de las Barcas, pero no bajaron. En centros comerciales, puede ser, porque en centros comerciales son clonics a todas las ciudades y la gente una vez que entra en un centro comercial está una miqueta, como dirían, segrestada, ¿no? Tienes pocas opciones, las que tienes ahí, a las horas te menges cualquier cosa. Pero ellos no me suenan, ¿eh? Ya te digo que es algo que yo lo tengo en cuenta, porque coges tu pan de molde, le quitas las cortezas, metes como una cosita así blandita dentro, muy bien. Bueno, ¿por qué hablamos de este negocio fundado en 1939, que no parece ser que se fundara por una viuda del maquis? Porque, por una parte, Rodilla cumple 85 años, porque claro, se fundó en 1939. Entonces, coincidiendo el 85 cumpleaños y el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, Rodilla ha creado un sándwich en honor a la Comunidad de Madrid. Y hay dos cosas que me gustan mucho de este sándwich. La primera es que en Madrid se va a llamar Sándwich Madrid, pero en el resto de España se va a llamar Serranito. Y ahí te debe ir una cosa, ahí te debe ir una cosa, y es, bueno, o dos. La primera, posen uns noms als entrepans molt cutres. ¿Por Madrid o por Serranito? En dos. A València yo creo que li posem noms als entrepans tradicionals molt més chulos. Molt més chulos. Por supuesto. Vas a comparar con Chivito. Chivito, almusaces. Claro. Yeteroles, encara que les yeteroles siguen el ingrediente. Y la segunda es que creo que la explicación de eso es que el Serranito es un entrepà que ya existís. Sí. Se va a decir que el que ha fet la M-Ciutat es furtar un entrepà que ya existís, sobre todo en Andalucía, creo. Y a lesiones se la han agafat y le han dicho, no, no, a partir de ahora será Madrid. En Madrid, pero al mismo tiempo solo en Madrid, porque por lo que sea deben tener algún estudio de mercado que dice que quizás un sándwich que se llame Sándwich Madrid en otras partes de España no va a gustar tanto. No me digues. Pero ojalá. No me cree que siga per ello. Ojalá se comercializará en todas partes como Sándwich Madrid. Es que me encanta. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo han presentado en homenaje en el 2 de mayo y entonces las instituciones de la Comunidad Autónoma de Madrid que han decidido, por lo que más les gusta, ir a hacer promo de empresas privadas. Que eso me ha dejado loca, loca el nivel de implicación. O sea, publicidad salvaje comiéndose el sándwich haciendo promo de rodilla. Hombre, ya que te hacen el homenaje. No cree que te hacen de todas las empresas publicidad de todas las empresas. Te hacen publicidad de las empresas. De las personas migas. Y que se han fundado en line adecuado. Efectivamente, con los valores adecuados. Entonces, de hecho, tengo por aquí, a ver si llego, la Comunidad de Madrid, porque yo me he documentado para este programa sobre este tema que me interesa mucho, sacó una nota de prensa a la Comunidad de Madrid hablando de este sándwich. La voy a buscar. Y claro que ya dices, pero a ver, pues porque a los votantes de Ayuso esto les gusta en el fondo. Para ellos es súper guay. O sea, ¿qué es el tema que dios tú? Libertad, pan de molde, ecos del franquismo, sus cosas. Yo no sabía que la divisa gastronómica de esta enseña de restaurantes fuera que le lleven la crosta al pa. Muy blandito y suavecito. Con más de chiquet, mimat. Me sembra una definición perfecta del que es Madrid. Una cosa que te furta al sandaluzos un entrepá típic, el fa pitjor probablemente. A més, le lleva la crosta para que siga alguna cosa que puguen menjar els abuelos excedents i els chiquets. Y después, colaboració público-privada. Todo perfecte. ¿Ves? Es que es emblema perfecto. Tengo ya la nota de prensa lanzada por la propia, bueno, por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dice así. Habla del Sándwich Madrid como este original nuevo producto gastronómico. Original, pero sí. Es una copia de una cosa que ya existía. De ingredientes tan castizos como el jamón, el pimiento verde, el queso crema, el queso crema, casticísimo, la magonesa y el pollo, tendrá el nombre de Sándwich Madrid y en el resto de España recibirá el de Serranito. ¿De acuerdo? O sea, primero ya han decidido que el pimiento verde, el queso crema y el pollo son elementos muy castizos. En concreto, el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que se llama Mariano de Paco Serrano, que me parece un nombre brutal, maravilloso, en esa nota de prensa dice, entre los recuerdos más agradables en la memoria de todos los madrileños, siempre hay un lugar para el sabor de estos sándwiches que no se encontraban en ningún otro sitio. Era y sigue siendo una parada obligatoria para turistas y visitantes. O sea, que a la vegada digo él. ¿Qué os parece? Que es una cosa original y nova, pero... Este sándwich en concreto. Ah, pero era només que ellos tienen el record de... Claro, o sea, Rodilla en general está en el recuerdo de todos los madrileños, pero el Sándwich Madrid es súper original e innovador porque lleva pollo, jamón, pimientos verdes, queso crema y mayonesa. Y el formache y crema, formache y crema, que no sé qué es. Pues supongo que el queso crema será en plan Filadelfia. Ah, muy castizo. Claro, claro, por eso te digo que muy castizo. Sí. O sea, yo escucho pollo y pienso castizo. Castizo, sí. Queso crema, pimientos verdes. Pimiento verde, sí, pimiento verde, la típica cosa que dices. Jamón, castizo, castizo, que no se conocemos en otro sitio. Sí, no, no, defiendo en Tempel que en el supermercad pues en pimiento italiana, habría de pasar pimiento madrita. Efectivamente. Marta, una pregunta. ¿A Cataluña hay algún tipo de entrepá que tenga nombre? Es una cosa que a Valencia sí que pasa mucho, que tenemos muchos entrepá que la gente... Bueno, al mixto le llaman bikini. Sí, pero... Pero hay algún entrepá y sí que siga una cosa... Es verdad. Como, igual que si tenemos el entrepá Lerma, ahora el grillo de Mazón, tenemos el chivito que dices tú, la brascada, el almusá, fes todas estas cosas. Ahí hay algún entrepá que siga como... Pues es que yo creo que son bastante compartidos. Pero así, uno que digas que es típico de aquí, la verdad es que no. Lo único está lo del bikini, que es porque... O sea, como que la gente salía de... No sé si era una discoteca y se hacía el sándwich después de la discoteca. Entonces, por eso se llama así. Pero más allá de eso, yo no los conozco ninguno así como que sea catalán. Bueno, pues... Ahí sí es más, catalán. Es una decadencia. También es verdad que tienen el pantumaca, que es como muy típico, ¿no? Que tienen como una manera súper determinada de restregar el tomate... Pero lo puedes comparar con un sándwich tan castizo como el sándwich Madrid. Tan castizo. Yo, de hecho, cuando estábamos hablando de serranito, para mí era de jamón serrano. O sea, vino del pollo me ha descolocado un montón. Pero es que en muchos... O sea, lleva también jamón serrano. En muchos bares en Valencia puedes comprarte un serranito. No me acuerdo exactamente los ingredientes que tiene, pero yo creo que no distará mucho de los del sándwich Madrid. No, no, no. Para mí es súper diferente, ¿no? El serranito. No sé, ¿qué espera tú? ¿Qué lleva el serranito para ti? Para mí jamón serrano, aceite... O sea, no sé... ¿Solo jamón serrano? Este bocataque es como súper típico que el protagonista es el jamón serrano y a lo mejor le ponen, no sé, pues... Algo de qué es o tal, pero que, no sé, para mí serranito es jamón serrano. Claro, pero eso es muy poco castizo. Sí, es poco castizo. Le falta castigida. El meu dubte es si el pernil salat, en aquest cas, es pernil salat natural, és a dir, cru, o fan una cosa que personalment yo considero que es una depravació, que es això de calfarlo una miqueta. I que siga pernil salat, calfadet. Pues no lo sé, porque Rodilla tiene sanguiches fríos y calientes. Sobre todo tiene más fríos que calientes, pero también tiene, así que no lo sé. En la foto me da la sensación que era de los fríos. Almenys, ¿no? Porque yo es una cosa que odio mucho. Y para mí serranito, que no tengo gens controlada, yo creo que es una cosa típica más de Andalucía. De hecho, yo la asocié a un entrepac típico andaluz. A mí me suena que en Andalucía es el típico entrepac en el que le ponen pernil salat, y a més del pernil salat, yo creo que sí que té pimentó y a lo mejor una miqueta será de pollastre. Yo no sé por qué lo asociaba yo a Jomello, pero voy a decir que tenía carne un poquete más de chicha y que aleshores, como yo estaba calent, que eso calfaba una miqueta el pernil. A mí eso no me agrada. A mí sí, pero es que eres muy boquastizo, Andrés. Exactamente, sí, sí. Por favor, personas payísticas, si nos podéis contar o cuál es vuestro sándwich favorito de rodilla o vuestro nombre de bocadillo favorito, lo agradeceríamos bastante. Y también, importante, esto sí, para Marta y para Andrés y para las personas payísticas, si nos podéis contar cuál es vuestra empresa fundada en 1939 favorita, también me gustaría mucho saberlo. La mía rodilla, yo ya no me escondo. Yo te puedo dir una. No está fundada en 1969, pero va a comenzar a florir a partir de 1939. Que per a mí es Mau. Vale. Mau. ¿Por qué? Porque Mau era una chico teta cervecería que no había tenido más éxito, era una cosa familiar chico teta de barrio de Madrid y de sobte en 1969, ¿qué va a pasar? Por lo que sea. Que el señor Mau va a pasar a ser el delegado de Falange para la distribución de blat y otros cereales. Y Alesores, curiosamente, la única empresa cervecera, no nomes de Madrid, sino prácticamente de toda la zona centre de la península ibérica de Alesores, va a comenzar a ser la empresa de la familia del señor Mau. Qué simpática historia, no la sabía. Y ahora Mario Vaquerizo anuncia a Mau. Hombre, es que Mau es una seña de identidad. Mau es una seña de identidad, pero esa historia es una meravilla. Es decir, el lúpulo, como ya había restricciones, tú te donaban només en las empresas que él necesitaba para producir, en aquella cerveza, o fins y tot los agricultores que él necesitaba para el bestiar, tú tenías unos cupos y los cupos se les distribuía a aquel señor y a aquel señor va a decidir que todo sea la suya empresa. Muy bien. El señor Mau. ¿Tú tienes alguna, Marta? Pues estaba buscando en Wikipedia y lo único que me gusta así de 1939 es la empresa de zapatillas Múnich. Bien, además, Alemania nos vale muy bien. Un homenaje, un homenaje, claro. Pero esa empresa de zapatos ¿empezó o acabó? ¿Continúa existiendo? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro, son famosillas, por eso digo que es la única que me apaña. ¿Pero empezaron en el 39 también? Sí, sí. ¡Vaya por Dios! que te dice empresas fundadas en 1939 y bueno, hay petroleras, hay... Normal. Pepsicola Venezuela, por ejemplo, también, no sé, esta rodilla. A todo esto, ¿Múnich la fundaron en Alemania? ¿Es alemana o se llama Múnich porque sí? No, pone, es una empresa española fabricante de calzado deportivo. Ah, pues entonces también puede ser nuevamente una viuda del maquis que recogía suelas de zapatos abandonados y con eso cosía las zapatillas o puede que no. No sabemos. La cuestión es que... De hecho, es catalana, se fundó en Barcelona. ¡Vaya! Debería hacer la competencia a rodillas. Ah, es que en Cataluña iba a haber también emprendedores que aprofitaran la situación muy bien, ¿eh? O sea... Porque los emprendedores en los momentos de crisis ellos ven oportunidades. Sí, ¿no? De fet, ¿no? Siempre se ha dit, ¿no? Por ejemplo, el Avidur Tasun es un de los emprendedores que entrarán en Perla Diagonal como cabo, caporal o una cosa así y tal y ya se va a sentar ahí porque va a decir eso está fenomenal para hacer negocios en libertad. Denuncias a un par de vecinos por rojo, te quedas con sus propiedades y lanzas de un pequeño negocio. Es que el que no emprendes es porque no quiere. Y porque no hay cheat marks y no sabe cómo hacer las cosas que es esencial. Primer, acumulación primitiva de capital. Y qué mejor manera que haciendo que fusilen a tus vecinos. Efectivamente. Cap problema. Ya está. Cap problema. Bueno, ahora os tengo que hacer una pregunta. Yo tengo mi respuesta propia pero a ver si coincide con la vuestra que es... Se me ocurrió ayer. Estaba yo ayer fregando los platos o algo, haciendo ayer cosas en casa y me vino... Lucía Marquez, los que podéis ver el vídeo en el podcast de Plaza Podcast en YouTube, en el canal de YouTube, veréis que mientras pensaba eso, posaba cara de malvada. Es decir, estas cosas de las que me acusa a mí de introduir temes que no están pactadas, ¿crees que es una cosa que va a hacer ella ahora? No, está pactado. Lo hemos hablado antes de entrar en el micro. Yo de verdad... Lo había para Egud que posaba descarga... Voy a coger este bolígrafo y me volvía a clavar en el corazón. Yo pensaba que estabas cambiando a un tema que no va bien para hablar y que se te había... O sea, lo hemos hablado justo antes de entrar. ¿Yo qué he hecho para ver esto? No sabía en cara quién era el tema de que no había que hablar. No sabía de esto, Dios santo. Tenía la ilusión de poder te retraure a todo el que me retrausen. Señor, yo de pronto que el cuerpo me pide tierra. Bien. Sabes que ya tenéis memes teos, ¿no? Pero ahí... Y tuyos también. Bueno, ya, pero me he usado aquí. Pero ahora tenéis memes teos. Y yo me mato, me voy a matar, que es un pensamiento recurrente que yo tengo en esta mesa. Bien. No, mi pregunta era si Israel fuera un presidente autonómico español, ¿qué presidente autonómico sería? Mi respuesta, que es lo que ya te he dicho antes de entrar en antena, pero bueno, es que claramente Ayuso es el Israel de los presidentes autonómicos o Israel es el Ayuso de la comunidad internacional. ¿Me vale? Funciona en dos direcciones. ¿Cuál es el vuestro? A ver, Marta, ¿tú te ve al capalgú? Oye, es que estaba pensando, claro, entiendo lo de Ayuso porque estaba un poco así como ida. Exacto, claro, son peligrosos, a la gente les da miedo, hacen un poco lo que les da de los cojones y nadie les dice nada. Sabes que son capaces de llegar muy lejos si les tocan las narices. Son malvados. Pero es más fácil Ayuso, ¿no? Sí, totalmente. Que presidente autonómico se parece más a Israel que Ayuso. Sí, pero claro, es que es tan evidente que per la gracia. Están pisando el de Andalucía o el de Murcia, pero no tienen esa entidad, ¿sabes? Claro. Si el de Murcia no saben ni quién es, Un murciano, ¿Quién es el de Murcia? ¿Tú sabes quién es el de Murcia? El de Murcia no es el que tuvo el escándalo este. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. No sé. Y el de Andalucía, pobrete, ese Juan Manuel Monero, Bonilla, semblaba un pasenseoli. Es un pringadísimo. Es que yo creo que es Ayuso. El de Murcia es Fernando López Miras, que ahora no me acuerdo si tuvo, yo pensaba que había tenido como algún escándalo, en plan que había quedado como muy ridículo, pero ahora no lo encuentro. La musía de censura. Pero de todas formas emite la misma energía que el de Andalucía. Sí, tiene la misma vibra, sí, de un poco pringado. No, Ayuso es la Israel de las presidencias autonómicas. Sí, yo no sé por qué, cuando has preguntado, a mí, quien ha venido al cap ha sido la marga Proenz esta de Balears. Oh. Que me parece que tiene un punto también boche y muy, muy terrible. El que pasa es que como está en las Balears, si no la conocemos, pero es quien ha venido al cap. No sé si tiene mucho sentido, pero es como cuando le pregunten a los famosos te digo una palabra y me dios la asociación sándwich, fusilamiento. Claro, exactamente. No, pues es eso, intuitivo, sense pensarlo. Pues lo mismo, personas payísticas, si nos queréis comentar qué presidente autonómico para vosotros es Israel, qué me relacionáis ahí, yo lo agradecería mucho, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo, es que yo creo que sí, ¿eh? Además, como a muchos niveles, la misma, eso también tienen la misma energía, Isabel Díaz Ayuso y el Estado de Israel tienen la misma energía. Creo yo. Puede ser, puede ser, y para eso fan acampades tan contra el Estado de Israel como contra Díaz Ayuso. Exactamente, y con eso pasamos a nuestro siguiente tema, ¿has visto qué forma de ir? Qué maravilla, qué maravilla. Para que te caises de cómo te les deise ahí y votan. Gracias, porque no sé si ya esto había empezado, yo creo que sí, yo creo que cuando hicimos el programa la semana anterior ya había acampada en Valencia, en el campus de Brasil Díaz, en Valencia, en Valencia, bueno, en el momento en que Isca, que es programa, dos semanas. Claro, por eso, pero yo creo que era muy incipiente y ahora ya sí que se ha extendido a otras ciudades y digamos que ya se ha consolidado más. Tenemos por una parte las acampadas estudiantiles en diferentes ciudades españolas que, una cosa que me parece, por una parte, como Españita no está dando toda la vergüenza ajena que podría dar con el tema de Israel, pues están ahí los chavales, bien, y luego tenemos en otras ciudades tipo en Estados Unidos en diversas universidades o en Alemania que básicamente la policía los está reventando. La policía y gente a favor de Israel que es muy fuerte eso. Además, se da, por ejemplo, en Colombia o en universidades Ibilic, ta, 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 que se le daba como un discurso en contra de, bueno, claro, porque eso son las élites, los chavales que van a las universidades de la élite que les da todo igual. Entonces, es un discurso en el que no se puede ganar porque si los que se manifiestan son chavales de clases altas que se han podido pagar ir a Colombia, parece que es mal porque fíjate los niños estos que no tienen que ganarse la vida y si los que se manifiestan son chavales de familias trabajadoras, entonces también mal porque en vez de estar estudiando para sacar su vida adelante están desperdiciando el tiempo en tonterías, o sea que no se puede, en ningún caso te puedes manifestar, todo mal, siempre mal. A mí de toda esta historia de la Universidad de Chicago les que comporten molts años fent una defensa de la idea de free speech dient que es que les opinions molestes i desagradables s'han de consentir al campus perquè això és millor, etcètera, etcètera. I front a les crítiques woke han acceptat i han parat a grups d'estudiants que feien manifestacions que es podien considerar trànsfobes o masclistes o fins i tot fregant el racisme i també part del professorat clar, com ells han fet aquesta defensa teòrica ara estan vinculats a aquests principis que han defensat de manera que són les que les estan acceptant millor i en canvi les progres entre que pensen que li perjudica a Biden que això és una altra que dius hoste, s'ha de ser idiota per a pensar que això perjudica a Biden que potser és veritat i el que fas és dissoldre les hòsties que perjudica encara més a Biden per dos raons perquè la imatge és fatal. Jo crec que quan s'empezó no se veia tan vinculado a poder que pudiera afectar a Biden però jo ara sí que estoy empezando a pensar que algo sí que li va a empezar a afectar perquè també les declaracions que està fent ell és que no tenen ningún tipo de sentido. A veure, que ese hombre està gaga, ese hombre està a comer rodillas, sándwiches de rodillas tranquilamente al porche de su casa i ver a pasar los patos. Sí. Pero que alguien se lo diga. Claro, pero ahí té un equip que es fascinant, yo crec que és el que diu Marta, que ells no se nadonen, que tú no pots exigir a dir estem a full y full support a la policia perquè és ordre públic i que una cosa és manifestarse i una altra cosa la violència i que aquestes acampades són violentes. Una cosa totalment tan ridícula. Que no lo són, que ves a los chavales ahí que n'abans. A mí me hace mucha gracia que en el punto en el que està Estados Unidos, claro, la parte de Biden y de la policia que està cargando y tal, están inventando como que cal el mensaje de que los que se están manifestando y tal van en contra de los judíos. Sí, sí. Y entonces, claro, me parece una cosa como súper loca que haya gente saliendo a decir oye, hay judíos que también están protestando en contra de esto porque están en contra de lo que está haciendo Israel, no están contra de los judíos. O sea, me parece muy fuerte que los demócratas todos tengan que como recurrir a ese argumento y a esa estrategia. Además, están saliendo propios estudiantes o comunidades judías, por ejemplo, Nueva York también yendo a apoyar a los chavales de Colombia. Está siendo una cosa bastante dantesca. Sí que hubo un detalle muy simpático que es que se dieron hace poco los premios Pulitzer que da la Universidad de Colombia mientras la policía hostiaba a los estudiantes de periodismo de Colombia que era una fantasía. Claro, es que hay muchas contradicciones. También, después, se ha de decir que una otra cosa que a mí me gusta es constatar, no me gusta, pero voy a decir, la sorpresa porque el fenómen se haya replicado a España y a Europa me crea la tensión porque, en el fondo, todos sabemos que a día de hoy los Estados Unidos tienen una capacidad de exportar cosas notable y, aleshores, era inevitable que eso se estenguera a la resta de países occidentales porque los Estados Unidos es un mirall y, aleshores, la gente repetía. Pero, claro, hay países donde hay más sentido. Por ejemplo, Francia o Alemania donde tienen un gobierno que está también muy a favor del suporte. Bueno, es que en Alemania también están hostiando a los chavales. Claro, pero porque ahí están, de alguna manera, los chavales más conscienciados y demanan cosas que, por ejemplo, las universidades de Alemania no pueden hacer como es que trenquen relaciones con las universidades de Israel, etcétera, etcétera. Pero, claro, si en España la gente tiene el problema que, en el fondo, no protesten ni contra el gobierno porque el que está frente al gobierno español porque el que está frente al gobierno español mes o mes, de hecho, el rumor que hay en aquel momento es que el Estado español y Irlanda, que Irlanda está súper bien. Irlanda ha natado una suporta. ¿Y se ha clasificado para la Eurovisión? Ah, pero siempre, Irlanda en Eurovisión son normalmente cracks y guayaben moltes a Eurovisión. No tengo ni idea pero sé que se ha clasificado. Usted es que sapia yo y soy y tú, me acaba de preocupar. Pero a lo mejor te lo estás inventando que a veces nos tiras fruta. No, 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 no me lo estoy inventando. Irlanda es el país yo creo que ha tingut durante las últimas dos o tres décadas una tradición eurovisiva más potente y feren casi siempre el festival ahí porque guayaben siempre. Tiene tanta pinta de que eso no sea verdad. Tiene tantísima pinta de que sea una trola que te vas inventando sobre la marcha. Es veritat, al 690, a principios de 2000, ya te digo, hace 30 años. Yo te estoy diciendo que cuando el festival de Eurovisión va a conformarse en la seua estructura moderna actual. ¿Que hace 30 años Irlanda después de venir a Eurovisión? ¿Cuándo va a comenzar a hacer eso de que se fella una vía guayal anterior y tal? España e Irlanda. Que Irlanda está haciendo muy bien que, por ejemplo, en la denuncia de Sudáfrica daban la Corte Internacional de Justicia y a los colectivos irlandeses de advocados y de juristas que han dado la suporte y eso es Irlanda y España volen reconocer Palestina, digamos, liderant Europa. Claro, eso es... Bueno, luego por otra parte tienes algún ministro español diciendo que Israel es un estado amigo que también es como por favor, juntaos un día os tomáis un café en el Consejo de Ministros y decidís un punto común lo que sea pero decididlo pero bueno. Pero bueno, es más difícil estar contra el que está frente a España que hay en otros países y que yo sabía no estén bien en bombes ahora matéis a Israel Hoy no. Hoy no. Hace dos semanas. Y después, la segunda cuestión es que los estudiantes demanden a las universidades españolas que trenquen relaciones y a mí me fue a mucha gracia que la primera de esa campa es la de la Universidad de Valencia Pioneros. Pero me fue a gracia porque la Universidad de Valencia tiene la campada ya he dicho desde ahora dos semanas y van a demandar de eso pero claro, la Universidad de Valencia es que ya no tiene relaciones con universidades israelianas de tipos académicos de manera que no se puede entender. Estás protestando no se sabe bien bien un poco contra qué porque de hecho la Universidad de Valencia ya va a hacer una declaración de claustre hace seis meses al principio de la guerra en aquel mismo sentido de instar a la paz que no haya excesos tampoco en la respuesta de Israel etcétera, etcétera hay de protección del derecho humanitario y tal es decir que la cuestión es que los estudiantes de España yo creo que están protestando una miqueta pero pero está bien sí, está bien está bien o sea, la Universidad de Valencia no, pero hoy por ejemplo sí que ha salido que el CRUE este sí que ha roto o sea, bueno ha anunciado que va a revisar todos los acuerdos que hay en todas las universidades españolas que creo que ya que ya es algo y sí que es verdad que o sea, Valencia fue pionera pero por ejemplo antes que la CRUE hoy dijera esto en Barcelona sí que el miércoles se rompió relaciones en Euskadi también se anunció o sea que creo y la Complutense me suena a lo mejor me estoy haciendo un Andrés y estoy dando información falsa pero me suena que también han dicho algo me hizo bastante gracia que es como muy anecdótico porque claro cuando empezaron a acampar los estudiantes en Valencia como que o sea, pedían como hablar con el rectorado y entonces el rectorado les dijo como vale, hacemos una reunión y venid como unos representantes ¿no? de la acampada y entonces me hizo mucha gracia porque la acampada como que respondió que no eran sus maneras de funcionar y que invitaban a la rectora a ir a una de esas asambleas ay, qué mono porque no tenía como representantes y no sé qué y yo me imaginé qué maravilla a la rectora de Valencia en el jardín de filosofía oye, pues debería ir en tiendas del de Carlón y me hizo bastante gracia pues me parece maravilloso además ese jardincito es súper agradable para estar debería pasarse Mavi, si nos estás escuchando te pasas por ahí además está súper cerca el edificio de rectorado que te ve un poco el sol que ya hace buen tiempo claro, te tomas pues un cafético de la máquina de la biblioteca que está al lado y hay unos banquitos muy monos en filosofía sí, el que pasa es que no estará tan bé porque después los estudiantes han ocupado tan bé el hall han traslladat hombre, porque hace humedad en esta ciudad de Noachita y porque cada vez hay más gente no, pero creo que no es que no caberen sino que se han traslladat no, no, pero sigue habiendo tiendas sí, sí pero voy a decir que yo creo que era más un poco para decir claro, es que necesitamos una miqueta que rectora se enfade ya que hay un poco de conflicto claro, porque es que si no si me dejen acampar y me digo era todo que sí mi padre me preguntó cuando fui la semana pasada a casa de mis padres a comer y tal mi padre como sabe que trabajó por ahí me dijo ¿esto qué? y yo bien están los chiquitos muy bien bien a todos a todos les sembra bien claro, bien están hablando de la biblioteca que ahora que viene el examen está bien porque pueden ir a estudiar y luego volverse a la tienda todo bien claro, eso es como acampada para estar a gusto y tal y protestar simbólicamente está bien como experiencia juvenil en el que tú tú haces una cosa que notes que genera hostilidad está siendo una amiguita bluff porque claro es que está todo más adecuado pero está bien que nuestra institución no sea no sean suficientemente sionistas está bien no, pero eso yo te digo una tensión y yo sí que tengo que decir que a mí me da un poco la concentración por la comunicación que estoy viendo de la acampada y tal que mucha comunicación entre el órgano de gobierno de la universidad y los estudiantes tampoco ha habido que también quiero decir que puestos a criticar también se pueden criticar cosas, ¿sabes? sí, pero pero si le diuen veníos a hablar y diuen que no después per se el dret a dir no volen hablar a mí lo que han dicho es eso no parece nada mal sí, pero tú puedes decir vine así a la asamblea pero el que pasa es que en el momento en que a tú te diuen volem que se senten las nuestras reivindicaciones y dius muy bien veníos y les conteo y les exposeo no se destruye la casa del amo con las herramientas del amo y dius no vaig alesores desde ese momento ya, pero tú puedes decir ven tú pero desde ese momento perds molta legitimidad para queixarte de ay, es que no volen sentirme no sé si lo entens tú lo que pasa es que no quieres hacerlo en sus términos pero que sí que es verdad que a mí me parece que una cosa que ha estado muy guay y que ha posicionado a Valencia como literalmente pionera en todo el estado es como pues no hubiera estado de más que el órgano de gobierno se hubiera acercado a hablar con ellos y hacerse una fotillo ¿sabes? Hombre, pero no vas a utilizar la campada de protesta Ya sabemos que ya había hecho el comunicado y tal pues yo qué sé pues muéstrate un poco más cercano a los estudiantes y ya está yo qué sé Hombre, pero utilizar una campada de protesta de los estudiantes para hacerte una foto de mira qué guay son que son los que me gustan No para hacerte la foto pero muestra un poco de que vale, os entiendo sé lo que estáis haciendo ok, genial ¿sabes? Pero el no aparecer el no saber nada y el decir ya si nos reunimos en una mesa o con representantes y ya está cuando es como quiere decir que no tiene es lo que estás diciendo tú no tiene conflicto porque realmente la Universidad de Valencia ya no tenía relaciones ¿sabes? Pero yo sí que creo se está dando eso estás consiguiendo que en el Estado se den más un ir a decir hola yo qué sé no hace falta que sea una foto Si nos está escuchando alguien de rectorado por favor que bajen cruzan la calle es que es cruzar una avenida se está súper a gusto en ese jardín hay sombrita queda un acuario seguro que saluden no, la cuestión es que yo creo que a que estés a que estés dinámiques en las que tú en el Fons Bosque ya ha hecho una miqueta más de conflicto acaben provocando de verdad es que claro tú el busques una forma de buscarlo es decir bueno pues anemos al hall llavors ahí sí emprenyemos una miqueta más y se genera más de conflicto y la otra que es la que más m'ha agradado no sé si en la resta de l'estat ha pasado creo que también pero así a Valencia ha pasado que claro que se trenquen relaciones amb todas las universidades instituciones de enseñamiento israelianes no enteníamos que no vinguen a Erasmus no vienen y aleshores han dicho claro has de buscar una cosa que sí que n'hi ha y aleshores la historia está bien ahora en que se trenquen relaciones amb entitats financieras que tienen alguna relación amb Israel amb la Universitat que la Universitat de València trenquen relaciones i deixen de treballar amb elles en concret estábamos hablando del Banc de Santander claro el Banc de Santander las relaciones que tiene la Universitat de València básicamente es que financia beques per a estudiants y me parece superinteressant el debate intern que aflora desde el colectivo y es que de momento no se han atrevit a demanar a exigir que la Universitat de València deixe de renunciar a toda la colaboración con el Banc de Santander que en el fons se tradueix en que estudiants de la universitat per a Genbeques porque es la institución que se suposa que té més relació amb Israel amb la que treballa la Universitat de València y eso es un conflicte que me resulta molt interessant perquè claro bueno vull dir probablement seria guay si llagués un consell democràtic entre els estudiants de la Universitat de València i dir renunciem ja perquè a lo mejor hi ha gent que no se pot permetre renunciar a no pero això se fa en aquests casos una caixa de solidaritat una caixa de resistència clar vull dir això seria superbonic pues sí lo seria bueno vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos de momento lo que me preocupa más casi a los chavales de otros países que están siendo reprimidos con fuerte violencia que los de aquí que yo veo que están bien pues con sus cosas pero eso lo de Estados Unidos porque están chavales comparándole ya con las movilizaciones contra la guerra de Vietnam etcétera etcétera que también pues viendo cómo acabó eso a lo mejor podían pegarle una pensada pero no parece que no nadie ha aprendido nada no el que pasa es que es de ver es que la situación para los demócratas es muy incómoda sí porque hacen lo que hacen todo beneficia a Trump porque la repressión y la madura en el fons es el que sería la solución de Trump desde una perspectiva conservadora y a más la lógica conservadora que también varen a ver Europa el 68 y a los Estados Unidos en Vietnam es que cuando la gente pasa en estas cosas la opinión pública mayoritaria conservadora el que vol es caña y si fas esta caña reforces electoralmente a los derechos alesores Biden si no hace nada le da el flanco a Trump de apelar a las casas mitianas de mireu quina vergüenza que está pasando pero en el momento en que lo hace se acaba convertiendo en Trump sin ser Trump con lo cual también tendría la opción de hacer algo de lo que están pidiendo evidentemente claro pero creo que de todas maneras y demostra hasta aquí en punto y te raro Marta ahí está suposando una presión que por ejemplo han anunciado que sí que van a dejar de enviar armamento ofensivo mientras no hay hacha por parte de Israel un plan de relocalización claro ya con la parte de Rafa o sea voy a matarlos a todos a todos los voy a matar a todos y ya está y ya está y ya queda todo sobre la mesa bueno y pasamos de Isabel Díaz Ayuso e Israel a las elecciones catalanas que esto si lo estás escuchando más allá del domingo 12 de mayo pues ya poco bled o no sí ya cosas que bueno tenemos un minuto tenemos un minuto para hablar de ellas no pero el resultado de las elecciones no no teníamos así a Guillermo para donarles noticias bajoneras a algún que Pugatín de igual se vol ilusió pero Femcom como si fuera en Guillermo si tienes algún tipo de ilusión perdla o sea eso será todo un desastre y ganarán los conservadores ya está acabado pero la cuestión es de las opciones que hay básicamente a día de hoy es que el PSC con Esquerra y los comunes podría formar un gobierno sembra más o menos claro el dubte es si alternativamente a eso podrá haber una mayoría independentista yo creo que todo me da por que si hay una mayoría independentista alternativa liderada por Puigdemont Esquerra no tiene más remedio que dar suporte a esa mayoría la cuestión es qué es lo que pasa si esa mayoría no suma entre otras cosas porque a lo mejor perdemos votos y escondes por la ultradreta que está de Alianza Catalana una cosa terrorífica que tiene como lo peor de todos los mundos Aleshores si no sumen pero si suma esa alternativa de no tripartit y a eso es lo que probablemente estaremos viendo diumenge si no hay una possibilidad de mayoría independentista y hay una discusión ahí muy interesante y es Esquerra se atreverá a hacer ese pacto y hacer presidente Salvador Illa la cual cosa probablemente ya le afonaría definitivamente en las expectativas electorales futuras d'una banda y de otra banda Pedro Sánchez ¿Voldría que pasara eso? Es a dir ¿Voldría que Illa guayara con una mayoría posible con Esquerra y montar el gobierno? Ya pero es que en el momento en que fas eso normalmente Puigdemont dejará de votar a favor del gobierno de España en el Congreso de Diputados Es a dir ¿Cómo le lleves el gobierno a Puigdemont? Sí sin que deja de ser tu amigo Claro Yo creo que a partir de diumenge probablemente haremos a estar parlando de eso y me sembra muy interesante porque en el fondo Pedro Sánchez si se produce esa situación ya digo a lo mejor hay una mayoría independentista y toda esta conversa no sirve pero si se produce esa situación Pedro Sánchez ha de jugar han dicho a Puigdemont no te convé carregarte la legislatura porque la amnistía y porque puedes conseguir cosas pero es suficiente eso y sobre todo una vez arriba la amnistía que no la puedes demorar mucho más ¿qué le puedes oferir? Ya veremos el perro si tiene en su saco mágico más cosas Marta tú que estás por ahí ¿cómo lo vives? ¿Qué ambiente hay? Pues la gente yo bueno por lo menos la gente joven a mi alrededor y eso gente como súper decepcionada súper desconectada del independentismo porque claro también es verdad que la gente de mi generación por ejemplo se habla mucho de que son los como los que vivieron todas esas promesas ¿no? del independentismo se comieron también las cargas policiales y tal y ahora se encuentran que bueno pues es que ha sido una decepción Junts para quien fuera más conservador también ha sido una decepción y la gente así que más confiaba en la cup y tal los ven como que tampoco tienen un proyecto muy sólido de país entonces la gente respecto al independentismo yo los veo bastante desencantados y yo no sé como o sea es lo que estaba comentando Andrés que yo no sé o sea obviamente lo que se espera es que si hay bloque independentista pacten pero yo no sé si van a llegar porque ya digo que lo veo como todo bastante negro y claro teniendo en cuenta que la alternativa es salvadorilla y izquierda yo que sé no sé está todo muy mal es que a mí al menos lo que me llega aquí de ecos del norte es una sensación un poco como de pochez de que la gente está un poco pocha con estas elecciones un poco sí porque encima además los candidatos tampoco es que me ha sorprendido porque me he pensado wow pero Aragonés como que tiene ya una marca construida y tal y la gente aquí ve a Pérez Aragonés como si fuera un pez insulso que no tienes nada de carisma es que es un poco pescado hervido es un poco pescado hervido un poco entonces no hay ningún candidato y claro si a eso le sumas que claro Pusdemont no no está haciendo como campaña aquí por así decirlo porque no puede venir eso no tiene ningún tipo de sentido o sea no sé entonces está todo bastante mal la verdad pero unas elecciones que están enmarcades ¿no? de esa forma en ese frame el que es mi llores y ya que yo el veis como si fuera un robot y de hecho o sea y de hecho yo también me está sorprendiendo mucho que me encuentro mucha gente que no sabe qué votar o sea como que a lo mejor antes estaba como más claro ¿no? de Junts si eres independentista de derechas Esquerra CUP y como muchísimo comuns ¿no? y ahora como el PSOE empieza a ser como una opción bastante sólida y que luce que va a quedar como muy bien hay mucha gente que no tiene ni idea de qué partido va a votar es que ella claro no resulta amenazador no resulta como amenazador pero a mí ella es como si un androide androide socialista neutro exactamente yo veis como si una empresa japonesa de robots con ayuda de inteligencia artificial le hagueres candidato soso que no da miedo establishment ya les ho taparéis fin si tot es que ha de tindre un ser rey como el de ella si además podría ser como el director del departamento de recursos humanos o contable contable tiene pinta como de contable de contable android contable sociata android contable sociata y eso es algo que dices bueno pues si no es a quien votar pues un android contable socialista tampoco es la peor opción y si las elecciones son sosas y una cosa chunga que yo Marta pochas que es una horterada odio esos sitios es una horterada no me creo que esté siendo un tema tan es que literalmente fue el tema que ocasionó las elecciones a mi me parece bastante fuerte es bastante o sea es un poco surrealista patetiker pero bueno yo que sé pues sus cosas los catalanes y sus cosas también estamos aquí bonicos para hablar pero que me parecía una cosa tan estúpida pero yo es que recone que no he no me he endinsado molt en el tema porque me parece tan estúpido que cree que no no paga la pena ni endinsarse pero a lo mejor Marta os puedo decir ¿on volen ferlo? se sabe o que era per Tarragona per Portaventura o eso me voy a inventar yo no lo sé yo tampoco me he interesado mucho o sea yo sé que la gente está en contra pero me pasa un poco lo mismo que a mí es una cadena que me da muchísima pereza no entiendo por qué se ha montado tanto por esto o sea pero com de gran sería pero el que volen es no tan que sea un restaurante o una cafetería sino una cosa más tocha y amb casino y amb casino y cosas de ellos o sea con más garrulo yo he de decir que a mí me faría ilusión que el feren porque aleshores automáticamente a Madrid haurían de hacer un que fuera el doble claro efectivamente y esa competición a mí me agradaría a mí me agradaría a mí me agradaría eso es cierto por ahí sí y sobre todo si estas cosas se comencen a competir entre ellos y a Valencia no arriba desde Valencia yo creo que les mirem con un cert gusto hombre claro es como la Copa de la América que se la han emportado los catalanes y dios ay fíjate ya veréis que bien pues como ver la mezgala es como ver la mezgala un poco en plan mira esa que cuadro va hecho pues lo mismo en plan ala ala la fórmula U a Madrid todas todas ay 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 os encantará ZAMP superbe va a ser una experiencia exactamente niquelada maravilla fantasía bueno y ahora nuestra recomendación cultural de esta semana es llorar no llorar de cualquier manera sino llorar con una cosa que nos va a proponer Marta que de ellas también que 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 no que pasandros no 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 estás teniendo un ictus en directo no 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 que estaba pensando en plorar y había pensado que bien estar hablando más de plorar pero no no ha sido una que está como es eso una setemita que es matita has hablado antes de llorar antes de venir aquí está bien hablar de llorar llorar es importante hay personas que ploraban llorar está bien sí sí pero no era en la mezgala era en un alto contexto en la vida yo siempre a favor de llorar Marta ¿con qué quieres que lloremos esta semana? vale pues yo voy a recomendar otra película ya recomendé la última que fue How to Have Sex y esta película la de How to Have Sex de hecho mucha gente luego me preguntó dónde verla y la verdad es que la pusieron en el cine y ahora ya no están en el cine y de momento no se sabe en qué plataforma la van a poner tiene pinta de ser carne de filming ¿no? yo creo que sí por eso lo he lanzado un poco por eso porque esta sí que está en filming se llama Past Lives o vidas pasadas en castellano y es una película estadounidense pero está como muy ubicada en como en las maneras de hacer del cine coreano porque la bueno la directora se llama Celine Song de hecho es también su debut como directora y está protagonizada por Greta Lee Teo Yu y John Magaro que son bueno son dos coreanos por lo menos los personajes los actores no lo sé y un estadounidense entonces la película va sobre migración y amor es imposible y bueno creo que está muy guay porque o sea en realidad es una película como no lenta porque va pasando como los años muy rápido ¿no? pero es así como muy costumbrista que digo yo porque te cuenta en realidad la vida de Greta Lee que es una chica que nace en Corea del Sur y que su familia cuando ya es pequeña cuando va a la escuela se va a Canadá entonces claro pues vive todo esto el separarse de esos compañeros de clase del novio del primer amor que tenía ahí y tal y se van a Canadá y entonces ella ya hace su vida en Canadá crece y se hace dramaturga en Estados Unidos ella vive en Nueva York pues escribiendo obras de teatro y tal entonces en realidad la película es esto o sea de trama es eso pero sí que es verdad que la protagonista digamos que guarda como una especie de obsesión un poco rara con el primer amor que tiene en Corea y entonces de repente un día ya siendo mayor a través de Facebook y de redes sociales y tal lo encuentra encuentra este como primer amor y empiezan a hablar por videollamada por chat y tal y bueno y se dan cuenta que aún tienen como esa conexión a pesar de ser dos personas totalmente diferentes ya adultas y que han estado como un montón de años sin verse y sin tener contacto y entonces mantienen esta conexión entonces la película como que avanza con esta conexión por la vida de ellos y pues por ejemplo hablan un tiempo se dan cuenta de que no se van a poder ver y lo dejan y entonces luego retoman el contacto otra vez pero a la vez pues ellos van haciendo su vida también en Corea y en Nueva York entonces es una película así como muy costumbrista pero que llegas al final y no spoilees que la quiero ver vale no spoilees que la quiero ver porque me han hablado súper súper bien de ella no hay mucho que spoilear yo acabé yo acabé yo acabé yo acabé de adornarme que como soy un desastre cuando Marta propuso la película no he caigut pero yo la he vista ¿ah sí? ¿en serio? ¿y te gustó? está bien la voz de la tía como no me puedo creer que hayas visto esta película ¿lloraste? ¿per qué? ¿por qué no te puedes creer? yo soy una persona muy versátil Marta habrías de habrías de tindre lo claro ¿pero lloraste? no no me pasa en esa película me pasa en dos cosas que no sé si Marta está y está de acuerdo la primera es que me va a generar mucha empatía el lome no sé si está en casa o no de la chica que también es escriptor el que es yankee el de Nueva York me va a generar molta empatía porque no es un spoiler pero hay un momento en que el Corea que no es un spoiler pero hay un momento en que el Corea va ahí a las estaciones y tal y se conozca y el tío se la ha de menchar un poquet a més sense saber ir corear al altre parlant un anglés un poquet chungo y dius hostia este mol de mérite yo veía que tenía mol de mérite y después la segunda cosa que me va a pasar de esa película y no sé si Marta o compartís o tú que puedes haber discutido esa experiencia o la nuestra audiencia es y es el que yo de la película creo que no acaba de estar bien en la meua percepción visión y también lo puedo decir experiencia personal cuando has tenido un amor así de infantesa cuando eres encara muy 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 y tienes un record idealizado es mejor no volver a verlo porque normalmente es un desastre o sea porque descubrís que claro ha evolucionado la tuya vida y la de la otra persona y son personas diferentes y sobre todo esa persona es una persona diferente a como tú no tan que la recordabas sino que la habías construido de adulta porque es imposible que la teua construcción de cómo sería esa persona de adulta se corresponda con la realidad y en cambio así como de forma muy natural ¿no Marta? es como que retroben esa pero también es verdad que yo ahí añadiría que creo que ayuda mucho el hecho de que existan las redes sociales y que ellos en realidad una cosa que creo que tenemos muy interiorizado últimamente como que te informas de cómo ha sido la vida de esa persona a través de Facebook y vas mirando cómo va creciendo qué relaciones tiene con quién se comenta dónde trabaja entonces a lo mejor es más fácil si sigues conectado a esa persona claro sí pero bueno a mí sí que es verdad que me gustó mucho como la representación que hacen al final pues sí toda la trama es como muy romántica y tal pero me gustó mucho la representación que hacen del tema de la migración porque no es como un drama y un conflicto muy grande el hecho de que ella se tenga que ir del país tampoco te dicen ni por qué ni nada simplemente un día los padres se van del país y ya está pero sí que como que en las relaciones que tiene ella en cómo se para mucho entre el novio de Nueva York y como ese primer amor y tal sí que se nota que para ella sí que fue como un poco un trauma de tener que adaptarse a una nueva sociedad el de repente de un día para otro no ver a nadie con quien se había criado entonces a mí me gusta mucho como eso como ilustran la migración desde una como una perspectiva muy no sé como muy mundana muy cotidiana más que de el trauma del desarraigo sino el trauma diario de adaptarse y que no es como ni una cosa súper mala ni una cosa súper buena es como que te lo dejan ahí como porque la película en realidad incluso con el la conexión esta que tiene con el primer amor y tal va jugando todo el rato con ese gris de que no sabes si es bueno si es malo que hablen luego se quieren ver y tampoco ni ellos saben si es bueno o malo entonces eso está muy guay y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Marta yo creo que el tema de la migración está muy bien tratado y a mí me va a agradar mucho también como trata un poco que hay un momento cuando la voy a vivir hace tiempo no sé si me lo recuerdo bien pero creo que sí que hay un momento que ella que ella al hombre americano le lo comentan una sensación de decir es que no soy ni coreana ni americana pero que eso lo pasa a mucha gente que migran que migran de pequeños adolescentes les pasa muchísimo y aleshores en aquests chicos a lo mejor no es tanto el chicos que en sí mateixa porque el chicos evoluciona de una forma muy diferente a ella en muchísimas cosas pero claro el chicos sí que de alguna manera representa una parte de la seva identidad que ha tingut cobada y que no hacía durante los 20 o 30 años de la su vida a América que de sobte puede dejar que apareguen y probablemente eso tiene una importancia en esa capacidad de retrobamiento y yo sí que creo que eso está bien tractado pero no es de plorar la película tú dirías que es de plorar Marta el final la última escena para mí es súper rompedora Andrés estás muerto por dentro sin diga que Andrés estás muerto por dentro pero tú dirías que por ejemplo la película acaba porque no, no, no Marta ha dicho abans que era una película de amores imposibles al principio es una forma porque toda la película te deja como la incógnita no sé a mí me ha gustado mucho no sé cómo está hecho también esa escena pero vaja me ha enseñado la película y para que Lucía no se pone más nerviosa sobre los amores de infantesa aparentemente imposibles que la mea recomendación a la audiencia es si he tenido algún ostres está muy bien que el cultiveu he podido he podido investigar muchas cosas de esa persona entonces creo que vas con un contexto que antes quizás no teníamos yo que me contaré si tenías yo como titular para no alargarme mucho sí que tengo que decir que yo como que sí que me encontré con el amor de mi adolescencia y a mí sí que me salió bien o sea pero no habían pasado tantos años ¿no? claro no habían pasado como seis años es que hay sonores pues nada prefiero que nos quedemos con el trauma de Andrés con el trauma de Andrés cerramos este programa por favor personas payísticas recordad presidente autonómico que más se parezca para vosotros a Israel vuestra empresa fundada en 1939 favorita y vuestro nombre de bocadillo preferido creo que ya teníamos y si alguien nos quiere contar traumas de amores infantiles pues también bien creo que con esto estaba todo ¿no? sí perfecto pues nos escuchamos la semana que viene adiós adiós chao